¿Reconoce usted esta carretera? Si no, le cuento que estamos en la ciudad de Santa Ana, donde este día se desarrolla la primera de tres jornadas del Congreso de Disipulado, organizado por Compasión Internacional. ¿Por qué CCRTV está en este lugar? Porque algunos de los pastores de Misión Cristiana, el IMP, serán los ponentes durante este Congreso. Y no solo ponentes, sino que algunas de las filiales de Misión Cristiana, el IMP, son sede de los Centros de Desarrollo Integral, que son patrocinados por Compasión Internacional. Le invito para que, en los siguientes minutos, usted sea parte de este blog multimedia, y no se pierda los detalles de este Congreso. Hemos aprovechado uno de los recesos de esta primera jornada del Congreso Disipulado 2024, para conversar con Inmer García. Él es el Director Nacional de Compasión. Inmer, muchísimas gracias por su tiempo para nuestros medios. Sí, igualmente, muy agradecido por la oportunidad de compartir sobre este Congreso. Muy bien. En primer lugar, para aquellos que nos están familiarizados con el trabajo de Compasión, como organización, ¿cómo podríamos describirlo? Bueno, somos una organización de apoyo a la Iglesia, donde aquellas iglesias que tienen un ministerio infantil, hacemos una colaboración para que el ministerio pueda atender a niños en extrema pobreza, y desde que son pequeñitos hasta 22 años, acompañarles en el proceso de disipulado y habilidades para la vida. Muy bien, disipulado, esa palabra es importante, y más adelante la vamos a desarrollar con los ponentes de este Congreso. Bueno, Inmer, si hablamos de los objetivos que ustedes buscan, o el alcance de las tres jornadas que van a tener en las tres zonas del país, ¿cuáles serían esos objetivos? Sí, son tres. En primer lugar, buscamos que esté sobre la mesa la conversación de la importancia del disipulado para niños y jóvenes. En segundo lugar, es capacitar a la Iglesia con diversas herramientas y formas en que el disipulado puede llevarse a cabo. Y en tercer lugar, conectar, hacer que el disipulado sea una palabra que esté de moda de regreso en la Iglesia. Muy bien, Inmer, muchísimas gracias por su tiempo para nuestros medios, y usted siga viendo este blog porque aún tenemos muchas entrevistas que queremos compartir con ustedes. Compasión El Salvador y Misión Cristiana Elín tienen un trabajo articulado para incidir de manera positiva en la niñez y la adolescencia de nuestro país. Tal es el caso de los Centro de Desarrollo Integral que existen en muchas filiales de nuestra misión. Por ejemplo, nuestra filial en Santa Ana, a través del trabajo de zona que tiene en la ciudad de Chalchuapa, cuenta con un CDI. Y conmigo está el pastor a cargo de esa zona geográfica, el hermano Jaime Guzmán, a quien agradezco el tiempo para nuestros medios de comunicación. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Un gusto poder compartir. A través de su experiencia, hermano, y del conocimiento que usted tiene del CDI, ubicado en Chalchuapa, ¿cómo podría explicarnos esa incidencia que tiene en el trabajo con niñez y adolescencia? Pues es sumamente importante porque se logra tener un contacto con la comunidad y específicamente con familias que viven en condiciones de pobreza, en condiciones familiares también complicadas, y el enfoque es poderles atender de forma integral, fundamental, no solamente llegar con la palabra del Señor y velar por su estado espiritual, sino por todas las áreas de la vida de sus familias. Es decir que los integrantes no necesariamente son miembros del INE. No, de hecho, una de las políticas que se establece con la sociedad con compasión internacional es precisamente eso, que se le dé prioridad a personas que no son parte de la iglesia, de pronto que no han creído todavía en el Señor para poderles alcanzar de esa manera. Muy bien, Pastor Jaime, gracias por su tiempo y que siga disfrutando del Congreso. Dios le bendiga. Amén. La sede de esta primera jornada del Congreso tiene en sus alrededores mucho bosque y mucha vegetación y estamos aprovechando estas locaciones. Y ahora vamos a conversar con el Pastor de Niñez y Adolescencia de Misión Cristiana LIM en San Salvador, el Pastor Eric Lazo. Pastor, gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias a usted por cubrir esta actividad. Lo dijimos al inicio del blog, usted era uno de los encargados de dar una de las muchas ponencias que se va a desarrollar durante el Congreso. ¿Nos podría contar cuál es la temática que usted va a abordar? La temática que me han asignado es por qué debemos trabajar y disipular, en este caso, a las nuevas generaciones. ¿En qué consisten los elementos que usted va a compartir con los miles de asistentes a este Congreso? Bueno, el primer momento es una lectura estadística de que la Iglesia evangélica ha logrado crecer mucho en números. Pero eso no significa que hemos crecido en hacer discípulos. Entonces, ese es el primer acercamiento. ¿Qué nos dicen las estadísticas sobre el tema? El segundo eje que va a llevar el tema es que hay enunciados que los expertos en disipulado han mencionado, donde nos van distanciando de las multitudes y debemos pensar un poco más en individuos. Y el tercer momento es la oración que hizo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Cuando Él, esa oración, ese capítulo se divide en tres partes. Cuando Él ora por sí mismo, cuando Él ora por sus discípulos y cuando Él ora por otros. Entonces, ahí están los motivos por qué debemos disipular a las nuevas generaciones. Y es que en esa oración Jesús dice por qué lo hace y dice para qué lo hace. Muy bien, Pastor, gracias por su tiempo para nosotros. Dios le bendiga. Amén a ustedes. Dios le bendiga. Seguiremos conversando con los asistentes a este Congreso de Disipulado 2024. Para conocer el contenido de las plenarias, qué mejor que preguntarle a quiénes las han recibido. Es por eso que esta tarde me encuentro con... Rosmery Martínez. Rosmery, ¿de dónde visita este congreso? De CDI 0821 Liberación Integral de Metapan. Muy bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Lo que más ha impactado su vida de lo que llevamos de este Congreso de Disipulado? Pues, en primer lugar, quizá que hemos visto como de una manera errónea lo que es el disipulado. Y ahora estamos aprendiendo cómo de verdad tenemos que disipular a las nuevas generaciones. Muy bien. Gracias por su tiempo. ¿Cuál es tu nombre y de dónde visitas este congreso? Me llamo Justin Ovaldo Ramírez Lemus y vi los visitas de Chalchuapa, del CDI 752, Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén. Muy bien. Hermano, de lo que llevamos de congreso, ¿qué es lo que más te ha impactado o lo que más te ha gustado? Bueno, lo que más me ha gustado fue la última dramatización que hicieron, ya que hablaba del suicidio, ya que es unos temas que son un tanto delicados o controversiales, ya que lo más importante sería detener todo suicidio, ya que no tiene ningún buen fin. Y fue muy bonito el drama. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Seguimos conociendo las expectativas y si estas se han cumplido. Hermano, ¿cuál es su nombre y de dónde visita este congreso? Mi nombre es Mauricio Ávila y venimos de CDI 010, Amor y Esperanza, ubicado en Iglesia Elín, de Chalchuapa. Perfecto. Hermano, ¿de lo que llevamos del desarrollo de congreso, qué es lo que más le ha gustado, lo que más ha impactado su corazón? Pues han habido muchas cosas, la alabanza ha estado hermosa, la participación de los jóvenes en el drama fue excelente y pues las ponencias también es un tema que normalmente quizás no lo ahondamos tanto, pero al menos los hermanos que lo han presentado hasta el momento han llevado más allá quizás de lo superficial que a veces nosotros hacemos en el trabajo del discipulado y ellos pues los han llevado a un nivel más para que nosotros podamos pues también replicarlo, ¿verdad? en nuestras iglesias que creo que es lo más importante y por lo que estamos aquí, ¿verdad? Perfecto. Gracias, hermano. Para cerrar esta nueva edición del Blog Multimedia nos trasladamos hasta el centro de Santa Ana. Recuerde mantenerse pendiente de las redes sociales de Misión Cristiana Elín para seguir visualizando contenido como este. Con imágenes de David Navarro para CSR TV Multimedia, un reporte de Ricardo Hércules.